Gracias a la gran familia mexicana, muchas gracias, Latian B, Niño Malos, Callejeros, Los Choros de Blons, Latin Boys, gracias, gracias, gracias. Yo quiero ver el placazo de la gran familia con la mano arriba, el placazo de la gran familia con la mano arriba, la mano arriba, y el placazo que se vea. Pura gran familia, pura gran familia, pura gran familia, que suene, que suene, que suene, que suene. No somos inalcanzables, mucho menos impresionantes, somos la banda más trocadita, borracha, cogelona. Puro poderoso, puro poderoso, ese es Strabi, hoy, hoy, Manny Lucero, Churro Bais, Mexiquín, el Manny, el Manny, el Manny, el Manny, el Manny, el Azteca, el Loquito, el Dade, toda la banda poderosa. Pura gran familia, que suene, puro callejero, puro callejero, puro callejero, como el papa y la mujer dormida, malditos callejeros, de por vida. Pura gran familia, toda la gran familia, Spani, Sorrisas, el Luso, el Dice, ese es Maggi, Asper, Coco, Chacabuelo, Nano, Amy, Barber, Fantasma, ese es Skinny, Scrappy, Mascaritas, el Flaco, el Peter, Algo, Chaco, Toda la banda de Anael, Somarte, Sidi, Pesca, San Juan, Llegui, Sonalgo, que suene, puro callejero, puro callejero, puro soldado, puro soldado. Para mi canal es Frank, el Mochilas, Guasarri presente. Oye, que tiembla la tierra, que suene el cañón, el que se mete con la 10.000, lo mandamos al bandido, lo dicen sus padres, la 10.000. La estrena y troca, el Tiso, ese burro, ese algo, el huevo, Nere, Pichalida. No vayan a correr, mucho menos a llorar. Salga su rosario, póngase a rezar. Y se llegó, toda la quinta avenida, acaba de llegar, jefe de jefes, el perro, el Mickey, el Chaco, el Tresni, Guerrillo. Ecosanta, Zafito, Chaparro, las niñas malas. Toda la maldita, quinta avenida, ya llegó la pinche Silvia. La Silvia, la Silvia, la Silvia, la Silvia. Ya llegó el pinche Taquero. La Silvia, la Silvia, la Silvia. Salud para DJ Junior, DJ Oscar, el Pechis, de Mario. La Silvia, la Silvia, la Silvia, la Silvia, la Silvia. La Silvia, la Silvia, la Silvia, la Silvia. La Silvia, la Silvia, la Silvia, la Silvia, la Silvia. Dice, que tiembla la tierra, que truena el pinche cañón, el que se meta. La Silvia, la Silvia, la Silvia, la Silvia, la Silvia. La Silvia, 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 la Silvia. La Silvia, 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 la Silvia. Y toda la maldita traje La tía mía Lo dice el cochilaco Mi cuello, mi rosario Besitura, mi cañón Acá su papá, Cholo, para regalo Todos los niños malos, el corazón hoy El rey toma su lugar ¡Quiz!